Hay una cosa que me han dicho, y es que un tipo en Brasil ha dicho que tú y yo hemos ido a conversar para que nos den tres palos de ahí. Para que nos den tres palos de ahí. Yo me devano, nada, ¿entiendes? Nada, nada, nada. Y que eso va a aparecer en cualquier otro. De buena forma. ¿Cómo se ha hecho esto? Personas que tienen conocimiento. Personas de que por tener un caso de los que no han llegado, ya no han llegado a mí. Y yo no. Pero tiene el espíritu, porque aquí el único que dentro de todas las cosas tiene una cuenta a su nombre es Gabriel. Entonces, es de ellos, ¿no? Tiene una cuenta a nombre. Él ya dice, he hecho una cuenta, no es mi cuenta. Una cuenta que... Exactamente. ¿Han podido hacerlo a nombre? Escúchame. ¿Han podido hacerlo a nombre de hermano? A nombre de eso. ¿Tú lo han hecho para poder a alguien? Aprovechando un caso de los que no han hecho el caso. ¿No? Además, es la manera de operar de ellos. Porque... Pero, por ejemplo, ahora nos operamos de todas las mierdas. Yo estoy completamente seguro de que no tiene ningún movimiento. Pero, ¿por qué tienes... Porque en el segundo lugar, porque estoy afinal de las mierdas. ¿Verdad? Tú tienes que dar una expresión para que a mí no se le propone una cuenta. Antes de eso, entonces, de lo que tú estás claro, es que ese documento que yo firmé, sirvió para abrir una cuenta en el torno. No encuentro la información. ¿Qué pasa? Si en las próximas semanas, esa cuenta sí ha recibido dinero. ¿Quién es el que ha conversado para que pase? Eso no va a pasar. No, no, no. Alguien tiene que haber conversado si es que pasa. De acá, de esta mente. Pero lo que estoy diciendo es que eso no va a pasar. Te aseguro, como José Miguel Castro, Gutiérrez, que esa cuenta no ha recibido ningún depósito de dinero. Entonces, porque para eso, una vez más, tú hubieras tenido que instruir que alguien se deposite. Correcto. No va a haber ningún depósito en esta vaina, porque una vez más, esta cuenta fue creado en marzo de la conversación que acabamos de tener, de manera absolutamente irregular y responsable por esta gente. ¿Sí? Pero, más o menos... ¿Cómo se especula? ¿Cómo se especula? ¿Cómo se puede contratar? No, no, por favor, no me sometes. ¿Cómo se puede contratar? No me sometes. Por favor. ¿Cómo se puede contratar? No se crea una banca en el Principado de Andorra para pagar el sueldo de 20 mil o 10 mil dólares a un profesional que quiere contratar? No, se va a pagar 250 mil dólares en el lapso de un año. En el lapso de... Y eso son 20 mil dólares mensuales. Bueno, bueno. ¿Qué es eso la suposición? Pero lo que queda claro... Ahí está, disculpa, pero ahí están los contratos de la subsidiaria de Odebre con Peñaranta, que es por 250 mil dólares. No, 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 pero eso es otra cosa. No, pero es que tú me estás en un... No hay, en ningún momento nosotros hablamos de monos. ¿Correcto? En ningún momento se habló de que yo iba a recibir tanto por prácticos. ¿Correcto? Entonces, el único objetivo, el único objetivo para abrir una fuente del Principado de Andorra, de Andorra, perdón, es para qué? Para lavar activos y para ocultar dinero susto.